Embajador Gant, bienvenido a Tucumán. ¿Qué impresión le ha dado a nuestra provincia? Entendemos que es la primera vez que viene por aquí. Bueno, mi primera impresión es que el tiempo es muy parecido a Londres, con toda esta lluvia. Pero hablando en serio, yo tengo una impresión muy positiva de la provincia. Hemos tenido una recepción muy cálida, y también una apertura de la gente, apertura del comercio. Yo he estado con el señor gobernador, me he hablado de cómo vamos a incrementar el comercio e inversión en ambas direcciones, cómo vamos a incrementar el turismo, y también he almorzado con el sector privado, los empresarios, y lo que me impresionó es la cantidad de empresarios de acá que ya están exportando sus productos al Reino Unido, y que están buscando más posibilidades todavía, más potencial, que en su turno va a traer más empleo a la provincia. Si tuviera que dejarle un consejo a los jóvenes tucumanos, ¿qué le diría? ¡Ay, ya soy bastante viejo! Yo creo que lo que es importante es la apertura al resto del mundo. Es no tener miedo del mundo exterior, que busquen contacto con todos, mismo la gente que parece diferente, porque es muy importante en este día, cuando el mundo está cambiando tan rápidamente, que estamos abiertos al mundo, y podemos adaptarnos a la nueva realidad, y que todos somos seres humanos, y hay que buscar la colaboración. Por último, ¿cuáles son las mejores empanadas? Toco manos, seguramente. Excelente, muchas gracias. Gracias.